Me voy con mi sombra al barro de la esquina Un burbón con hielo y una aspirina La alma para un paisaje triste y desolado La copa en mi morro se está asolando Y el penúltimo trago en la batalla La soledad me quema como metalla Y arriba los corazones palpitan de las cornisas Y andan a tropicones casi muertos de risa Arriba los corazones Pidiendo cariño por compasión Cariño por compasión Y arriba los corazones me siento en plena subida Me salen a por botones cicatrices en la vida Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Pidiendo cariño por compasión Cariño por compasión Arriba los corazones